gente bienvenidos a un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy traigo el test de las suspensiones de la 2.5 bueno así probando las nuevas suspensiones de la 2.5 chavales volvemos a ir con la 2.5 hoy después de unas semanas una o dos creo volvemos a entrenar con las dos y medio suspensiones preparadas ya que llegaron el otro día ya están montadas a ver qué tal a ver qué tal se nos da y a ver si si no toda la diferencia porque la primera vez que la estrenamos y eso bueno la moto muy bien y eso recorre demasiado pero las suspensiones iban fatal de serie se me estaban para mi peso ni nada ahora ya están igual que la 125 están perfectas son las 4 y nos vamos para circuitos vamos a dar la suspensión de locos para quitar el el aire track amazing nada gente todo listo estamos ya en el circuito whole shot nuevo también tenemos de todo chavales 250 es back again and the tracks with yamaha yamaha mamá muy bien un hombre que más hemos cambiado ya bueno falta atamiento de botas su 50 bueno cositas al fin a cabo exagerado te los juro que no se puede estar acostumbrada más o menos estábamos un par de de frío ya le ha vuelto el calor exagerado chavales me va a cambiar de me va a acabar de cambiar calentar un poquito y salimos a hacer una manguecha y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!